Oye, ¿y las tortas ahogadas en bolsita o sin bolsita? Sin bolsita. Ah, ok, ok. Aunque muchos me lo han recomendado con bolsita, como si fueran bolis. Así es, así es. ¡Perfecto, señores! Todo listo ahí. Priscila Aritzel Pérez Borja se lleva a la ocarina y dice... ¡Suena el silbatazo inicial en que comience el ballet de las basas! Sean ustedes bienvenidos. Y ahí busca filtrar el pase entre líneas, lo hace efectivo en la amplitud. Viene el centro, balón adentro, la pelota sigue, ¡viva el impacto! ¡Con la testa, la primera llamada! ¡Una! Pero sí se está implementando aquí en esta liga MX Veril. Y aquí viene el trazo por derecha, armenta, sabe que ir y puede, lo intenta, aquí viene el impacto. ¡Haydi Gutiérrez, impresionante! Pero bueno. Sí, van siete ediciones consecutivas, Elías, que en Panamericanos suma a México alguna medalla. Y se tenía la esperanza de que por tercera edición consecutiva se llegara a la final, ¿no? El concepto dice que si inicio por izquierda, tiene que terminar por derecha. Y aquí lo hace, viene el centro, balón adentro, jugada importante. ¡Alizor! 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 ¡Se antojaba una recepción orientada para terminar! Porque es una jugada de gol. Sin duda, Dorian Fernández viene el servicio. ¡Atención con esta! ¡Palo clane! ¡Fierro, fierro, 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 fierro y suena el detector de metales! ¡Detector de metales! ¡Ahí sonando el detector de metales, señores! Tercera edad vencida. Pero buen partido de Noraly Armenta, aportando, generando, sin duda, armando buenas sociedades. Atención con esta. Filtrando el balón la doctora Boyi. Alizor González se suba al caballo. ¿Sabes quién puede? Vaquera, 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 vaquera. ¡Viene Diagonal! Intenta filtrar la atención con esta. Viene al tiempo Daniela Espinoza. Viene el centro. Balón adentro. Jugada peligrosa. ¡Ana Paz, espectacular! Busca el trazo intentando ganar la espalda a la saga defensiva. Sin embargo, mejor la anticipación y recuperación. Aún mejor de Boyi la doctora. Intenta filtrar. Se perfila. ¡Abre María Purísima! ¡Vaya jugabilidad! ¡Vaya jugabilidad que nos acaba de regalar el cuadro roguinero! Recuperación pronta y espectacular. Y uno jugador importante en medio campo. Atención, Alizor. Se perfila. Velocidad de aproximación. ¡Viene el impacto! ¡Viene el impacto! Atención. La comba será hacia afuera. El centro. El remate por parte de Boyi. Saca, y saca, y saca. Toda defensa. ¡Otro remate! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Despegó la nave! ¡En el pistache Torres! ¡Le pega con el empeine! ¡Con todo Karen García de pierna zurda! ¡Al fondo y al rincón la manda a guardar! ¡Uno por cero está en ganar! Atención que le va a pegar el conjunto de el América. El disparo por parte de Dore. ¡En el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡De las Águilas! Parada también la número 11, Dorian Hernández. Es una baja sensible. Y ahí está nuevamente Fátima Delgado en el piso. Para que no le peguen raso. Le va a pegar a Dorian. ¡El disparo! ¡Palo! El contrarremate. ¿Quién le pega? ¡Nadie! Ahí otra vez intentaba Hernández. Sin embargo, saca y saca y saca todo. La defensa de las rojinegras de la... ¡Atención! Que viene Ana Lozada. Lozada toca por un costado. El servicio por parte de Zulma Hernández. La pelota. El contrarremate de las Águilas. Le pega de media distancia. Muy cerca estuvieron las Asos. Su carrera profesional en esta Liga MX Femenil. Precisamente en este estadio Alfredo Pistachi Torres. Cuando aquí dice Priscila Pérez que este partido... ¡Término! Uno por uno el resultado final.